Y bueno, estamos en la cocina, el mejor lugar de la casa y escuchen esto, porque esto que tenemos aquí es la batería que todas las mujeres, las personas que cocinamos, los hombres, la verdad nos encantaría tener a la batería Sofía Inox. Eso me encanta porque además, sin duda, es la más bonita, pero también algo, mi querida Dani, la más completa, créanme, van a poder cocinar cualquier platillo para consentir a su familia, qué tal para una cena romántica, oye, los festejos siempre en familia, los cumpleaños, el mejor pretexto, mi querida Dani, porque además, qué me encanta, ¿sabes qué? La fabricación, el material, acero inoxidable. Exactamente, acero inoxidable, que es lo más sano para nuestro cuerpo, para que los alimentos mantengan siempre las propiedades. Y algo que me encanta, justamente quiero que veas, es esta salida de vapor que tienen todas las piezas, que eso me encanta, porque permite que se pueda ver la cocción, que sea de una forma exacta para que los alimentos conserven los nutrientes, que es lo que le hace bien a nuestra salud.